Y con este bello panorama, escuchando el agua caer mientras mi marido se baña Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal Aplauda ya papá, que se escuche duro ¡Aplauso! En el día de hoy y como ya leyeron en el título de este video Nos preparamos para el Día de Reyes Este es el segundo Día de Reyes que Adrián disfruta con nosotros Así que durante todo el día de hoy, que es la Víspera de Reyes Vamos a estar preparando la cajita para echar la hierba Tenemos que recoger la hierba, tenemos que recoger la casa Porque los reyes no van a entrar aquí y con este regarete que hay en esa sala Así que eso no va a pasar Pero si usted quiere saber y ver qué tal la vamos a pasar en el Día de Reyes con Adrián Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, trepe las patas, las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Tanto sitio que había para grabar el intro y ella escoge el baño al lado Aplaudo otra vez Vamos a pegar En esta casa, como usted verá, hay tremendos regueros Hoy tengo que trabajar con los regalos que se le van a estar enviando a nuestra familia Del Día de Reyes Y ahorita esto se va a ver más bonito Amor mío, nos estamos preparando porque mañana llegan los Reyes Magos Y ahorita tenemos que ir a buscar la hierba Saluda para que la gente te vea Porque eso es darle la espalda a la gente de Mada Educación ¡Saludos! Estoy aquí preparándole un café a mi esposa Gracias Es esta hermosa día que hizo el Señor Para servirle a Dios y a ella Y a usted Toma Gracias Ayer fuimos al correo y recibimos un paquete de la familia Lara Adriena, aquí hay unos regalos para ti Vamos a abrirlos Mira Oh, lo que te gusta a ti Los papeles ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira qué lindo! ¡Ay, un cerrito! ¡Un cerrito! Mira, un cerrito para ti Santa motorizado para papá Oh, para mí también ¡Guau! Gracias Mira, mira, qué lindo Y me quedan unos días para usarla en Navidad Exacto ¡Una! ¡Sí! ¡Una pañama para Adrienne! ¡Mira qué linda! ¿Te gusta? ¡Mira qué linda! Para ti ¡Sí! Y para mamá Un espejo con luces ¡Ay, gracias! ¡Brutal! En el día de ayer Borré esta cajita de zapatos No tenía como que ningún papel que fuera así navideño Pero este me pareció bonito Así que ahora vamos a recoger yo Que le llevara una tijera Para cortar la hierba ¿Verdad? Josué es una persona que posee Muchísimas habilidades Y muchísimos talentos Pero hay otros que no los posee Así que Nos vamos a ayudar con la tijera Mira, ya papá tiene ahí la caja Te traje la tijera que me pediste Yo había traído esta, mira ¡Ah, sí! Es que como tú me dijiste que te trajera una Ok Pero quizás esta no iba a funcionar Ok, pues vamos a darle Yo la tengo que cortar Bueno, no sé si esperas que lo haga yo ¿Eh? La hierba buena yo la tengo acá ¿Aquí? Sí, porque aquí es que el pejo Hace sus necesidades ¿Qué perro? Nosotros no tenemos perro Pero así dice la gente Bájame A ese ton Acabamos mañana Pero tanta hambre tienen esos camellos Bueno, pues imagínate Ellos vienen desde allá Desde el oriente Toma Échasela ahí Que no Yo no me voy a ensuciar Ponte a trabajar Esto es para los camellos tuyos Los camellos no son míos Yo no tengo camellos Pero traen a los galles Que podría dejar regalos a ti Bueno, aquí en mi casa Todo el mundo está cuidando Su alimentación Así que los camellos también No hay que dejarle tantas Son millones de casas Después les da dolor No No me la bote No me la bote No me la bote Adrién Mira cómo le dejaste la capa Para botarle la hierba ¿Por qué yo paso tanto trabajo? No me la bote No me la bote Eso no te da ni para un camello Y son tres Vamos a ser sinceros aquí Tú sabes todas las casas Que hay en esta comunidad Tú sabes todo lo que van a comer Esos camellos Vente 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 Bueno Vamos a poner esto aquí Ahorita ponemos agua Los muchachos se quedaron afuera jugando Así que Uy señor mosquito Vamos a ver Qué hacen Ahora me quité el sombrero De mamá Y me puse el sombrero De emprendedora Porque tengo una llamada Con una de mis chicas De mi equipo farmástico Vamos a estar haciendo una llamada Que se va a transmitir A través del Facebook De ella Me puse esta polo Que me regalaron Cuando fuimos a Turquía Que dice Farmacy La verdad es que En estos días Están pasando cosas increíbles La gente ahora se puede unir A mi equipo Por solamente 9.99 O sea Dime tú Dime tú Mita Dime tú Cuando en el mundo Usted puede decir Voy a empezar un negocio Con 10 dólares Imagínese Si usted y yo Fuéramos a crear un negocio físico Y tenemos que buscar un local Y tenemos que ponerle la luz Y tenemos que poner agua Y tenemos que pagar la renta Y tenemos que comprar la mercancía Y tenemos que comprar los racks Olvídate que esos son miles de dólares largos Y en esta ocasión Pues tenemos la oportunidad De comenzar Un nuevo negocio Con solamente 9.99 Así que Estamos bien contentos Bien felices Esta llamada que tengo con ella La hemos planificado Hace ya Varios meses Ella me va a estar haciendo una entrevista Así que yo estoy un poco nerviosa Porque a veces te hacen preguntas Que tú no sabes qué decir Pero yo confío Que me va a salir todo bien Así que Ya tengo aquí las luces Voy a acomodar aquí el teléfono Porque en 10 minutos Empezamos Tengo muchas Tengo muchas Tengo muchas Y estoy feliz de tener Ahora muchas metas Porque antes Cuando, ¿verdad? Quizás cuando uno es más jovencito Uno vive como que Ay, ay El día a día Vamos a ver qué pasa Pero ahora no Ahora, ¿verdad? Que tenemos a nuestro hijo Que tenemos nuevas responsabilidades Siento que es demasiado importante Trazarse metas Y según se van cumpliendo Lo primero que hay que hacer Es agradecer Y lo segundo Pues ponerlo ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú sacaste Toda la hierba? Si esto era para los camellos Quack Quack Bueno Bueno Ya los reyes magos se fueron Pero Ellos dejaron el regalo Pero no lo montaron Así que esta reya maga Y el rey mago Josué Van a montar Los regalos Esta es la situación El primer regalito ¿Verdad? Que le trajeron a Adrién Es una mesita Con sus sillas Y como usted verá Aquí Todo está desmontado Así que este es el primero Que vamos a estar montando Para que Adrién Tenga su propio Juego De Comedor ¿Qué pasó? No te veo cooperando Te fuiste allá A abrazarte de los platos Voy a fregar Me dijeron que tenía que fregar Ok Ok ¿Y esto? ¿Quién me va a ayudar? Yo te voy Yo te apoyo Tú sabes Dani Por lo menos haz café Para yo Tú sabes Yo tengo café Pero yo Mira tú acomodas Las piezas Que yo Le meto la pepa Él me pidió Que lo grabara Para que ustedes vieran Que él está haciendo Algo Para que conste Un récord Aquí ya casi La mesita está Estamos al aire De dos papas No, si yo te digo a ti Que el nivel de velocidad Que nosotros le llevamos Es bien grande Pero mi pregunta es Ajá Aquello en la silla Sí Y él no se puede sentar En un silla Y claro que no No Adrién Se levantó Así que Tuve que esconder esto En el baño De la visita Porque yo quiero Que es verdad Que sea una sorpresa Para él Así Quedaron La sillita Y la mesa Tan pronto Él se duerma Lo ponemos allí Este es otro De sus regalos Probablemente No es un regalo Así muy emocionante Pero para mí Lo es Y es este Otomán Para guardar Juguetes Porque la verdad Es que ya Tenemos muy poco Espacio Para guardar Sus juguetes Miren Este se abre así Se abre por aquí O también Lo puedes abrir Por acá Ya a esta hora Estamos totalmente Destruidos José Usted no Ni quiera verlo Miren José tiene esto aquí Montado Porque mañana José va a estar En ¿Dónde es? En Noticentro En Guapa En Noticentro Al amanecer Ahora vamos a bañar A ti Para que se acueste Pero miren Quiero mostrarles esto Miren Que le vamos a poner Hoy de pijama Dice Happy Tricking Day Con este pantaloncito Ah Esto me lo regalaron El año pasado Pero bendito Le quedaba tan grande Así que lo guardamos Para este año Qué lindo Te ves Bye ¿Me vas a encerrar? Oh no 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 me vas a encerrar Buenos días Amor mío Buenos días Bebecita ¿Qué día es hoy? El día de reyes Ay qué lindo Tú de araña Déjame verte Wow La araña La araña de la casa Miren Ya aquí Están los regalitos De Adrián Adrián todavía Está durmiendo Para el día de reyes Nos fuimos un poco Más educativos Un poco más Algo que nos conviene A nosotros Más que a él Porque todavía Él no pide Así que los reyes Trajeron este Otoman Para echar Todos sus juguetes Y esta mesita Con sus sillitas Para que Adrián Pues pueda Comer Jugar Y divertirse Y ahí hay un detallito Para él Vamos a ver Que te trajeron Los reyes Magos A ti A mamá Y a papá Porque estos Estos son regalos Para la familia Vamos a ver Vente Vamos a ver Igualmente Vente Mira 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 Te gusta Mira Para que guardes Tus juguetes Y aquí Hay otros juguetes Vente Vente aquí Vente aquí Se fue Por acá Tenemos Vente De nada De nada De nada De nada Que papá Dios me los cuide Y nos vemos En el siguiente video Bye Tírale beso a la gente Pa Ese beso Tan apasionado Tan apasionado Tan apasionado Tan apasionado